Estas son las propuestas de la Fuerza del Pueblo y Aliados para todo el país. Montecristi, Programa de Construcción de Unidades de Atención Primaria, COPEI y Buen Hombre, Construcción de un Hospital Regional, Reconstrucción de la Carretera Internacional, Boulevard del Atlántico, Centro Comunitario Cultural Máximo Gómez y Plaza Malecón de Montecristi. Progreso para Montecristi, prosperidad para ti. Vota 3.